El curso académico ha quedado inaugurado en la Universidad Pontificia. Desde este ámbito seguiremos apostando por la calidad de nuestra oferta, la acreditación del profesorado, la especialización y profesionalidad del personal no docente, la internacionalización de nuestra mirada, la colaboración con las propuestas sociales provenientes del sector oficial y estatal o de los sectores empresariales, privados y sociales. Además de potenciar la investigación, innovación y profesionalidad de los profesores, aboga por una ley de fundaciones y de mecenazgo que garantice la participación de entidades sociales como lo muestra el mismo nivel en el que tenemos derechos que el resto de instituciones de la sociedad. Un acto en el que se pronunció una lección inaugural, la memoria del curso anterior, y se clausuró con el coro de la Pontificia. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.